Vamos a preparar esta crema de cacao que está riquísima y se hace en 5 minutos. Lo primero que hacemos es tostar las almendras y una vez que estén frías las incorporamos al robot de cocina junto con los anacardos. Podéis tostarlas en el horno o en la sartén. Y lo vamos a triturar hasta conseguir una crema muy líquida, cuanto más líquida mejor, como una mantequilla de fruto seco. Añadimos el endulzante, el cacao en polvo y parte de la leche o bebida vegetal y seguimos triturando. Una vez que ya está todo incorporado podéis añadirle el resto de la bebida vegetal, incluso un poquito más, hasta que adquiera la textura que a vosotros os guste. Ya os digo que esto una vez que reposa enfría un poquito más, así que os aconsejo que la dejéis un poquito líquida de más. Volvemos a triturar y como veis esta es la textura que a nosotros nos gusta en casa. La hemos hecho en solo 5 minutos y es facilísima, así que os aconsejo que si queréis ver recetas tan fáciles y tan ricas como estas, os suscribáis a nuestro canal que es completamente gratuito y cada semana os dejamos recetas increíbles. Y por supuesto, mientras que no subo el próximo vídeo, nos vemos en mis redes sociales, en mi cuenta de Instagram y en mi blog con más recetas así de ricas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un besito!